Hey, que onda putos, Bad Bunny regresa a la WWE en este 2022. Hace un año el cantante había sido confirmado por parte de la WWE para interpretar la canción Booker T en el Roger Rumble. Tiempo después vimos como pasó de ser un invitado especial a participar en el Western Mania junto a Damien Priest y enfrentarse así a The Miz y John Morrison en una pelea magistral en la que Benito fue elogiado por todos por su gran actuación en el ring. Una vez finalizada su participación en el Western Mania, el conejo malo anuncia la gira del último tour del mundo en un video promocional junto a Triple H. Hoy Benito vuelve a estar en boca de todos al confirmarse que estaría participando este sábado 29 de enero en uno de los eventos más importantes de la WWE, como lo es el Royal Rumble, como participante de la batalla real masculina. Esto fue confirmado por el medio Ringside News, en el que mencionaron que un miembro titular del equipo creativo de la WWE confirmó la presencia de Bad Bunny en el Rumble. Aún no sabemos con claridad si Benito volverá a estar en el Western Mania como el año pasado, pero lo que sí está seguro es que participará en el Royal Rumble, y no como invitado a cantar, sino como luchador. Recordemos que Benito recibió grandes elogios por parte de los aficionados y grandes luchadores debido a que se desempeñó muy bien en el cuadrilátero, demostrando su amor por la lucha libre, teniendo momentos icónicos como cuando se tiró de la tercera cuerda. Cuando le hizo a John Muldison la Canadian Destroyer, O cuando se coronó campeón 24-7 luego de ganar esta tan icónica pelea. Solo quedará ver con qué nos sorprende Bad Bunny en esta nueva participación. Pero dime tú, ¿Qué esperas de esta nueva participación de Bad Bunny en el Royal Rumble? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. No siendo más, yo soy The Curious y nos vemos a la próxima.